¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale el fila aquí, vale el fila allá Eh... Pero nosotros solo Grandefaut aquí y Grandefaut allá, vean Nosotros somos la mera verga y jugamos juegos de verdad Eh... A ver esta mierda que nunca carga Puta A ver si nos reencontramos con estas putas de generadas de primera calidad ¡Ay caray! ... ... ... ... ... ... Si hombre, es porque nos debemos venir Ahí va GTA Online Pásimo Mis huevos en salsa Dale perra En par de horas A las 5 de la mañana Se ve mera verga esa perra Verdad Perra de calidad Todo el mundo se la puede Pero bueno Puta esta mierda que aunque a carga Voy a hablar de cerote a ver que pedo me hizo Ay entre Edu Lenu Pepits Lenu Pepits What the fuck Puta que pedo es con la vida Con la gente que me va a encontrar en los lobbies Puta Saber que pedo hay en ese lobby Puro negrito Va perra ya volvía Ya escuché el primer video perra Y se escucha muy bueno Este video Ya lo puse mejor Para que se escuche Porque No se escuchaban las voces de ustedes Se escuchaba demasiado fuerte la mía Así que le bajé el volumen Pero démosle perras Marchesini897 M-A-R-C-H-E-S-I-N-I-897 Si quieres te lo escribo en BBM De culero Espérame De culero Espérame cerote No se escuchaba Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta bien ahora hay ven cerote porque yo tengo tengo en lista de espera lo que es el grande foto si el grande foto 5 lo que es el gt 5 gt 6 y lo que es el grid 2 tengo en espera más así que ustedes vean cuál subo primero igual a mí me pela bueno neto que viste el helicóptero a la derecha porque a mí me dejó aquí ahora me pegaste la magia lo que vi más es más es aquí no más no jodas para que voy a ir a traer un helicóptero es ahí no más cerote mira edu edu está lejos la puta cerote pero aquí no más está a la vuelta de la esquina esta esta mierda pero edu salió lejos mira el mapa si ya lo vi dónde está pero para qué va a pasar por vos si nosotros estamos a la vuelta de la esquina culero agarra un carro y maneja cerote ahora vamos a recogerla él lo va a recoger y se va a ir ahí imagen no dijo ver el coche lo voy a traer puta no 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 y esta mierda es un gran cargamento como mierda este pedo es esto drogas no 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 es drogas me quito un huevo esto no es drogas hueputa esa era la camioneta de chepe que casi nos mata oh shit voy a toda velocidad y voy a poner música hijo de la gran puta jipserote puta la verga coño sabes que tengo que comprar una un como una base para el micrófono porque ahorita ahorita estoy como casi que acostado maje hueputa maje tengo un helicóptero en mi culo maje tengo un helicóptero maje maje hijo de la gran puta tengo un helicóptero coma mierda oh shit me van a matar me van a matar te bajo de algo te bajo de algo ya llegamos puta 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 maje estoy en la carretera maje ni a verga ni a verga ni a verga no hay no hay no hay no hay que que no hay ni a verga en la carretera no hay que ni ni que ni Se supone que era apoyo técnico, no solo apoyo moral Cerotes. Vamos Jorge tu puedes. Vos tu madre Cerote. Vamos Jorge, 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 Jorge. Vamos a hacer un apoyo o no. No esta aléjate de la carretera Jorge. Oh shit. Ese es verga ese. Yo lo mateo, quien fue el que le disparo? Yo le estoy disparando hace media hora. Ese es verga Edu, si me gusta. Negrear. Vamos a recortar camino, porque aqui la vida todo es recortando camino. Mira. Recortando camino me fui. Recortando camino llegué. Recortando camino soy la mera verga. Recorté camino y ya llegué al carajo. La mera verga yo vea. Oh shit. Puta esta mierda parece como que Sarampión le hubiera dado esta mamada. Toda balea de esta. Puta como mierda. Pesa un giga. Y solo son diez minutos. Ni a verga. Ni a verga. Si ni a verga. Puta. Pesa demasiado. No. No. No.